Deja la ser y me duele tu flor La verdad que mucha gente, mucha alegría, mucha emoción también Porque bueno, es una obra que estuvo en cartel creo que 6 años Hace ya, la última vez fue hace 6 años también Y ahora se repone pero de una manera un poquito distinta Es la misma obra, las mismas canciones Pero tiene algo de más ritmo y coreografía Tenemos que bailar A jornado como se dice A jornado, llegando con el aire, viste La coreógrafa acá nos hace mover demasiado Así que lindo, muy muy emotivo Una obra de Hugo Midón con esas canciones Y esto, la particularidad es que tiene un grupo vocal Que ahora integro, que se llama Vocal 5 Que hace, hacemos la obra, cantamos Y cantamos a voces, son 5 voces Que difícil, así que esa es la... ¿Dónde están? El Teatro de la Comedia está en Rodríguez Peña Al 1000, 1060 Santa Fe Santa Fe, muy bien Ahí estamos sábados y domingos a las 5 de la tarde Objetos maravillosos, obra de Midón Y música de Carlos Gianni, por supuesto Omar Caliqueo en su versión dominguera Soguineta En realidad es una versión domingada A esta hora nunca sé que me pongo Porque en realidad nunca estoy despierto a esta hora Pero bueno Es una aventura, venir acá, actuar además al aire libre Vos estás acostumbrado a las luces, a los brillos No, estoy feliz de estar acá Porque es un momento muy lindo de encontrarse Más allá del hecho artístico De este premio que es importante para la comedia musical De poder encontrarnos con todos los compañeros Eso es lo que más me divierte Encontrarme con todos los compañeros Y los amigos, así que nada Hacer una fiesta Se ha hecho una cosa muy personal en la Argentina Por los artistas que tenemos Que son cada vez mejores La juventud hoy en día Antes eran bailarines o cantantes o actores Ahora yo siempre digo Hay artistas Hacen de todo Son geniales Hay unos pendejos que no se pueden creer Y eso está bueno Y no solo en el caso de subirse arriba al escenario Sino escribir Producir Como por ejemplo son los chicos de Alicia en Frickiland Buenísima Muy divertida Por ahí el año pasado Genial Y tengo una admiración profunda por ellos Porque son una juventud que labura como locos Así que nada Festejando acá todos Los viejos, los nuevos Lo que se viene Protagonistas de una versión muy particular de Alicia en el País de las Maravillas Alicia en Frickiland Esa es Alicia mismamente Alicia, Alicia Percosi Mucho gusto Y el apellido es Alicia Percosi Alicia Percosi O Cossico Una versión un poco lisérgica de Alicia en el País de las Maravillas Eso dicen Dicen que era bastante lisérgica Ahora acabamos de terminar la temporada Y estamos prontos a empezar de nuevo en vacaciones de invierno Bueno, y ¿qué es esto de venir a la calle? Acostumbrados al teatro ¿Está bueno? ¿Sirve? ¿Cómo es el encuentro con la gente? Cuéntanos, María Es una linda experiencia para encontrarse con toda la gente del ambiente Y poder ver otras obras al aire libre Respirar, tener el pulmón al aire Así que es lindo Para la nueva obra que va a estar en el Teatro 25 de Mayo A partir de Julio Es una obra Para el Teatro 25 de Mayo El teatro que queda en la avenida Triunvirato Yo soy una especie de Google Muy bien En la avenida Triunvirato Y hola 4, 4, 4, 4 Vacaciones y menos para todas No es el de los aceites Es un 4 más Exactamente Son 4, 4 Ahí en el barrio de Villurquiz Así que muy contentos Y acá la señorita muy feliz Porque está grabando con la productora importante de Argentina Cris Morena Es la protagonista de la próxima serie ¡Ay, yo! Dígalo, percoso Dígalo Dígalo, percoso Dívalo, per Scosete Dígalo, percoso Sú probation